Si no te gusta el plátano es porque nunca te lo han preparado de esta manera. Vamos a tomar dos plátanos maduros, plátano macho, como le llaman en algunos países, y vamos a retirar su cáscara. Luego de retirar la cáscara, entonces lo vamos a picar en pedacitos. Ahora vamos a colocarlo en un recipiente, lo colocamos dentro y lo vamos a incorporar agua hasta cubrirlo por completo. Vamos a agregar una pizca de sal y lo vamos a mover para mezclar bien, para que estos plátanos agarren el sabor de la sal. Vamos a tapar y a llevar al fuego 10 minutos. Pasados los 10 minutos, se van a abrir nuestros plátanos, se van a ver de esta forma. Vamos a retirarlo del fuego y vamos a colocarlo en un bol. Ahora vamos a proceder a ponerle una cucharada de mantequilla y vamos a majar nuestros plátanos. Puedes auxiliarte de un tenedor o de un majador de plátano. Le vamos a agregar un huevo y vamos a seguir mezclando. Vamos a agregar también una cucharada de harina de trigo. También puedes usar harina de maíz amarilla. Vamos a unificar todo, vamos a mover bien, a mezclarlo para que quede uniforme. Y luego le vamos a agregar queso rallado. Volvemos a mezclar para unificar todo nuestro plátano. Y agregamos un poquito más de harina de trigo. Le pongo este poquito más de harina de trigo, mi gente, para lograr tener la consistencia deseada. O sea que depende de qué tan maduro sea el plátano que ustedes utilicen, van a tener que utilizar un poquito más o menos de harina. Ahora vamos a colocar un paire y vamos a agregarle una pizca de aceite. De esta forma, solo untadito. Vamos a juntar bien nuestro sartén o nuestro paire de aceite y vamos a incorporar la mezcla que ya previamente hemos hecho. De esta forma. Luego que yo la abierto, entonces lo que hago es que la moldeo a mi gusto dentro del paire. A estas arepas le vamos a dar 5 minutos de un lado. Luego la vamos a voltear y le damos 5 minutos más del otro lado. Cuando la veamos con un color como este, doradito, nuestras arepas están listas para sacar. La sacamos y le podemos abrir a la mitad y colocarle un relleno si es nuestro gusto. Si no, también nos la podemos comer así. Esta receta es súper fácil, súper deliciosa. Mi gente, recuerden darle me gusta al video. Si aún no se han suscrito, suscríbanse al canal para seguir recibiendo más recetas como esta. Y activen la campanita. Recuerden en los comentarios comentarme qué tal les parece la receta. Y si quieren que les recree o le haga alguna receta especial. Gracias por verme. En la cajita de descripción como siempre les dejo los ingredientes.